Hey queridos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, soy Daniel Javiv, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de conocer a un hijo del Huasco, un orgulloso popilo de San Joaquín, gloria de las comunas del sur y un luchador como su madre. Un hombre que sigue siendo aquel niño que desgastaba los zapatos en las canchas polvorientas de su barrio y hoy ha logrado pisar los engramados más fabulosos de la gran Europa. Llevando a Chile en cada paso, es un futbolista polifuncional que es capaz de ser delantero, medio o lateral. Es un pizarro a la inversa que ha llevado su sangre araucana a conquistar los estadios del viejo mundo. Un joven de escasos recursos que ha alcanzado el zenith del fútbol y se transformó en un medieval vestido con la roja. No se puede negar que es un vanguardista que forma parte de una generación de oro que se fundió para labrar trofeos, enaltecer a un país que merece un centenar de triunfos. Pero más allá de sus logros deportivos, quiero que conozcamos al joven combativo que erigió las oportunidades que lo llevaron a una plena superación. Lleva en el alma un pueblo que tiene desiertos, cordilleras. Es un representante del talento latino. Es tan virtuoso y eficiente como controversial y polémico. Por eso es un gusto y un placer presentarles al rey Arturo Vidal. Hermano, bienvenido. Hola, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y por la invitación. La verdad es que es un placer hablar contigo. Al contrario, hermano. El gusto, mucho cariño, respeto y admiración por tu trabajo. Gracias de verdad por este espacio. Gracias por la generosidad. Fuiste muy amable, querido, en la conversación. Sí, lo hacemos. Esto estuvo de poca madre. Te lo agradezco. Oye, pues hay mucho que preguntarte, hermano. Muchísimo que preguntarte. Primero que nada, ¿cómo se siente alguien que vive el fútbol con tanta pasión como tú? Últimamente haber jugado en estadios completamente vacíos. Uf, fue súper raro. Fue complicado porque claramente, como tú dices, el público hace el fútbol tan alegre, con tanta energía y sentir que no hay nadie en el estadio, creo que se pierde un poco la alegría, se pierde un poco la fiesta, pero como profesional había que concentrarse, tratar de sacar fuerza de todos lados y solo pensar en ganar. Claramente que el espectáculo con gente cambia un 100%. Me imagino que la relación anímica debe ser súper diferente, ¿no? O sea, el impacto del silencio en donde sueles escuchar el entusiasmo. Sí, sí, súper diferente. Súper diferente porque esto empieza cuando uno ya llega al estadio, ya siente a la gente, siente el aliento o de repente cuando te gritan cosas, el equipo rival, entonces de ahí ya uno se va concentrando, se va sacando todo lo que uno tiene dentro para hacer un lindo espectáculo. Claro. Pero cuando tú entras y hay un silencio, parece que, no sé, que haya muerto alguien. Claro, claro. Entonces fue complicado. Te escuchas todos los gritos, pero que hay adentro de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los miedos empiezan a hacerse, me imagino, dos veces más presentes. Porque jugar sin el calor. Sí, sí, el miedo es el que crece mucho cuando no hay gente. Porque una jugada que puede ser gol, cuando no tiene la gente que te está gritando, es como si no pasara nada. Pero cuando te atacan o te hacen un gol y con el silencio así parece que estás muerto, que está acabado el partido. No, y tampoco aparece ni la motivación ni la inspiración. Porque al fin y al cabo, ustedes juegan para ganar, pero todo lo que hacen, lo hacen por el público. Entonces, sin tener esta vinculación humana, ha de ser todo un reto para la mente, ¿no? O sea, como imaginarte al público y saber por qué y para quién lo estoy haciendo en este momento. Sí, sí. No, complicado, como te digo. Algo que nunca pensé en sentir. Ni en el barrio cuando era chico siempre había gente, 10 personas, 20 personas, pero sentir el estadio pelado, pelado, es muy complicado. Es complicado. Claro. ¿Hay alguna diferencia enorme entre los recesos, entre temporadas y esta pausa obligada por un intruso al que podemos ver alias COVID? O sea, ¿cómo te has sentido en estos tiempos de pandemia? Fue muy complicado, fue muy difícil, porque claramente cuando uno termina de jugar en el año, tiene un tiempo de un mes máximo para descansar, para disfrutar, para irse de vacaciones. Pero estar tres meses encerrado, claramente, sin tus compañeros, se te hace todo más difícil. Aunque uno entrene todos los días, no es lo mismo. No es lo mismo estar encerrado tres meses sin saber qué puede pasar, con el temor de que si esto pasará rápido, si es que va a volver a hacer todo lo mismo. Así que ha sido, de verdad, esta pandemia ha sido increíble para todos. Realmente el fútbol perdió mucho y el mundo igual por todos estos problemas. ¿Cuando empezó la pandemia te agarró en Barcelona o estabas en otro lugar? No, no estábamos en Barcelona, estábamos entrenando nosotros, porque el campeonato teníamos partidos muy seguidos, entonces nos pilló un día martes que nos dijeron que no podíamos seguir entrenando porque estaba creciendo muy rápido la pandemia. Y de ahí no tuvimos hasta que empezaron a poner reglas acá en España, que la gente nada más podía salir a las calles y ahí nos quedamos tres, cuatro meses encerrados. La pregunta más básica, pero muy necesaria en este mundo cada día más individualista. ¿Cómo estás, men? ¿Cómo estás? Yo bien, bien, feliz. Yo trato de darle siempre alegría a mi vida, disfrutar a mis hijos, a mi novia, a hablar mucho con mi amigo, disfrutar los caballos también, que me gustan mucho. Trato de hacer las cosas que me gustan. Claramente cuando estoy en el fútbol me concentro, me preocupo de estar siempre al 100%, pero después disfruto mucho lo que es la vida, que es muy complicado como futbolista. Claro. Oye, no tengo más remedio que preguntarte, ¿qué te pareció la final de la Champions? ¿Te gustó el partido? Sí, sí, me gustó. Igual, igual, sufrí un poco porque me gusta, me gusta a mí estar en la final. Soy una persona que siempre quiere ganar, que quiere estar en los partidos más importantes y es doloroso, es doloroso no estar en el campo con mi equipo por cómo se dio, por cómo perdimos también, que fue muy duro. Pero a la vez, después de eso, pensando bien, después de haber ya botado la rabia, me alegré mucho porque tengo muchos compañeros que pasamos tres años muy lindos ahí. Entonces, verlo a ellos celebrar, de verdad que me gustó mucho, pero como te digo, siempre con el sentimiento un poco de que si lo hubiese mucho mejor podríamos haber estado ahí. Claro. ¿Sientes que se hizo justicia en el 1 a 0 a favor de tus antiguos compañeros? Sí, sí, el Bayern era más fuerte, más fuerte, lo venía haciendo bien, tenía más confianza. El partido que nos gana a nosotros fue súper fuerte y ellos ahí tomaron mucha confianza y se veía que esa final tenía más opción el Bayern de ganar. La orejona de alguna u otra forma es medio esquiva, ¿no? ¿O te ha sido esquiva en... No, a mí me ha sido esquiva. He estado en los mejores equipos del mundo, pero siempre me pasa eso. Pero todavía tengo edad, todavía voy a seguir peleando hasta que se pueda. Pero, perdón, pero ha sido bastante esquiva conmigo, de verdad. Una vez jugué una final contra Barcelona, mi equipo ahora, y la perdí. Está medio paradójico eso, ¿no? Oye, pero sería más emocionante que una Copa América, o sea, ganar una Champions, que una Copa América. No, no, no. No, la Copa América es muy diferente. Claramente la Champions, lo personal, para mí, para hacer una campaña que no muchos la pueden hacer, sería espectacular. Pero lo que yo, una Copa América con mi país, de dónde yo nací, todo lo que hemos pasado como país, un país que solo disfrutaba, solo tenía derrota en su historia y nosotros haber salido campeón con la selección, creo que esa no tiene comparación con nada. No, es inolvidable eso. Ahorita decías que ya después de lo que pasó, o sea, ya con la cabeza fría después del proceso de digestión, ¿cómo miras lo que pasó en el partido del Barcelona? Yo creo, de verdad que es muy triste. Yo antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar. Pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, aunque el equipo no venía muy bien en el último tiempo, porque han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasas la cuenta cuando te topas con un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad de ganadora, que son jugadores que físicamente se preparan, que tenían un sistema de juego muy fuerte. Te pasas la cuenta cuando uno está un poco débil de cabeza y de energía, entonces eso no pasó. Claro, y me pongo a pensar cuando nuestras palabras son producto de un deseo, ¿no? Y luego ese sueño se transforma en una pesadilla. O sea, vivir esos momentos tan fuertes posteriores a la derrota debe haber sido un reto complejo para ti. O sea, como individuo, a veces yo vuelto a ver a los fanáticos y digo, caramba, entiendo la exigencia que puede tener un fanático, pero a veces no entiendo tampoco la insensibilidad, ¿no? O sea, porque son procesos súper dolorosos. O sea, al fin y al cabo, lo que tú dijiste me imagino que salió de un lugar mucho más allá de no ser humilde, sino de un verdadero deseo, de un sueño, de decir, yo tengo la fe, brother. O sea... Sí, sí, eso es lo que siempre la gente me lo dice después cuando pasan las cosas y me salen mal. Siempre me dicen que soy, no sé, agrandado, que hablo mucho o que... No sé, no tengo humildad. Y eso es todo lo contrario. Yo cuando lo hablo, lo hablo de mi corazón, de lo que quiero y tengo que poner mente positiva para salir a ganar. Si no tuviera esta mentalidad, no estaríamos hablando ahora, no estaría en Barcelona, sino que sería otra persona. Pero me hago responsable de mis palabras. Yo cuando hablo también lo hago porque tengo confianza de mis compañeros, tengo confianza de lo que puedo hacer dentro del campo y ya después... Tiene que pasar. El que juegue mejor o el que lo haga mejor tiene que pasar. ¿Te arrepientes de algo? No, no, nunca me arrepentió nada. Nunca me arrepentió nada, sino que aprendo de las cosas que pasan. Ya. Yo siempre he pensado que la boca que te juzgan nunca es más grande que la gloria de Dios que nos respalda, querido. Y yo creo que en el fútbol abundan los genios, ¿no? Pero los líderes son muy escasos. Los primeros, los genios son figura. Los segundos hacen figurar a otros. Porque los primeros suelen tener precio y los segundos suelen tener valor. Y lamentablemente a veces da más de qué hablar nuestro temperamento que nuestro talento. Y eso es muy lamentable en la prensa y en el mundo en general. La gente luego quiere traer tu pasado para destruir tu presente, ¿no? O sea, como si las equivocaciones nos condenaran a un infortunio de miseria absoluta. Eso me ha pasado siempre a mí. Eso me ha pasado siempre, siempre. Siempre me ha pasado por claramente cometido errores que a la vez son más recordados de todos los triunfos que he dado en mi carrera o le he dado a mi país. Entonces, claramente la gente se acuerda súper rápido de eso. Porque a la gente le está más interesada. Tiene más morbo por tus errores que por tus éxitos. Así es. Eso es real. Yo siempre lo recuerdo que la gente en este mundo te perdona todo menos el éxito, pero olvida todo menos tu fracaso. Así es. Esas palabras son perfectas. ¿Qué cosa crees que necesita cambiar Arturo Vidal para elevarse a otro espacio de sabiduría y serenidad? O sea, si hay algo que no está cambiando, lo siguiente a cambiar es tú. ¿Crees que hay algo que deberías de cambiar para que esto deje de suceder? O sea, una constancia en tu vida. Yo creo que va a cambiar cuando ya deje de jugar al fútbol y la gente no me vea tan seguido. Que no me vea tan seguido, que no vean a esa persona atrevida que puede decir lo que piensa. Yo creo que ahí va a cambiar. Pero esto por ahora no. Siempre va a haber gente que te va a apoyar y mucha gente también que te va a criticar. Porque sufren cuando uno está más arriba o está haciendo cosas por algo. Está disfrutando el fútbol o está disfrutando la vida. En acuerdo. El barcelonismo de alguna u otra manera está pasando como por una depresión, me imagino. Pero el mundo voraz del fútbol sigue girando sin importar quién sea, o sea, el equipo que sea. Imagino que hay una evidente o una intensa operación de salida de emergencia en la ciudad condal. ¿Crees que esto sea el adiós de algunos pesos pesados del Barça, incluyéndote? Sí, puede ser. Puede ser porque claramente los últimos dos años, los resultados, o los últimos tres años, no son los que un equipo como Barcelona se merece. Pero claramente esto es algo no solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande que las cosas no se están haciendo bien. Y claramente si el club tiene que mejorar, tiene que hacerlo de la mejor forma. Pero esto no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y que la cosa va a cambiar. Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol. En este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano. Qué interesante, me pareció un ejercicio de imaginación interesante lo que propones. Digamos que si tú fueras el presidente de Barcelona, ¿qué cambios harías? O sea, dos o tres cambios que consideras que son importantes, no tanto toque, no... Cuéntame. Primero, es muy difícil yo que pueda decir eso, pero claramente Barcelona tiene que cambiar muchas cosas, muchas cosas. Un primer equipo de que yo pienso que es el mejor equipo del mundo no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque no merezcan estar ahí, pero este equipo tiene que estar siempre entre el mismo equipo, estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar. O sea, elevar el nivel de competitividad entre la planilla que tiene fija, ¿a eso te refieres? Sí, sí. Eso es a lo que me refiero y es a lo que se necesita. Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, para crecer, para ir entrenando cada día mejor. Pero cuando no avanzas, cuando no piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Y lo que tenemos acá es que claramente hay muy buenos jugadores. Tenemos al número uno, que es Leo Messi, que es un extraterrestre, pero también necesita ayuda. Necesita jugadores que se peleen el puesto para mejorar el equipo y para que se puedan dar mejores resultados. Claro, necesita de escuderos y lo que decíamos hace un momento, no nada más genios, sino líderes, que eso es fundamental. Si tú fueses el entrenador del Barcelona, ¿conservarías a Arturo Vidal o lo dejarías libre? Que como Arturo Vidal no hay nadie. 13 años marcando diferencias, los números hablan por sí solos, entonces yo trato de dar siempre el máximo, estando bien y estando mal. He pasado por muchas cosas, he arriesgado mi carrera en todos los equipos que he estado, entonces un jugador así siempre es necesario. Pero claramente yo en este momento estoy a la disposición de lo que decida el equipo, claramente si acá o en otro, trataré de siempre estar, o de siempre ser el mejor. ¿Kuman te ha dicho algo? Hoy, hoy hablé con él. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero ya tengo claro eso, pero yo estoy, como te digo, estoy muy contento, estoy feliz acá, y como te digo, el 30 volvemos y ahí vamos a ver qué pasa. ¿Crees que no nada más se necesitan cambios estructurales, sino también de enfoque, o sea, sangre nueva? Sí, sí, yo creo que, es que es de todo, es de todo un poco, para mejorar se tiene que hacer de todo un poco, porque no es tan fácil esto, el fútbol es muy difícil, más en un equipo tan grande como Barcelona. Claro, todos los cambios impactan de forma poderosísima. ¿Es cierto, es cierto el rumor de que se va Alba, Suárez y Sergio? No sé, de verdad que no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, cada uno está en sus vacaciones con sus familias, y más allá no sé, tampoco quiero leer mucha prensa, porque también se habla mucho, y prefiero estar un poco alejado. Claramente el 30, el 31 estaremos juntos, y ahí se verá qué pasará. Claro, las especulaciones, ¿no? Luego terminan por convertirse en avalanchas casi imparables. Oye, ¿cómo ves la llegada de Pirlo al banquillo de la Juventus? Bien, espectacular, espectacular. Si era increíble cuando jugaba, imagínate como entrenador, tiene una visión que no muchos tienen, o que nadie ha tenido en el fútbol. Así que yo creo que le puede ir muy bien, como persona espectacular, y quiero verlo, de verdad que quiero verlo como entrenador, porque creo que le va a ir muy bien. Oye, y si te mandan a llamar de la vecchia señora, ¿te vas para allá o qué? Estuviste con él en el 2011, 2015, ¿no? Sí, estuvimos ahí, estuvimos cuatro años juntos, ganamos cuatro escudetos, hicimos una amistad increíble, estuvimos, pasamos muchas cosas lindas, y claramente si me llama él, si la Juventus la llevo conmigo en mi corazón, claramente si me llama yo, feliz, feliz, pero bueno, uno no tiene que estar tranquilo, o sea, si pasa, pasa, si no, seguir bien, pero de verdad que le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea, mucho cariño también. No, y te tocaría también, igual con otros cracks, ¿no? Igual con Buffon, Cristian, o sea, te tocaría, te tocaría de todo, estaría muy interesante verte por allá. O sea, yo en lo particular me la disfrutaría, me la disfrutaría muchísimo. Muchísimo. Siempre me he preguntado qué sensación tiene o siento un futbolista cuando aparece la etiqueta de transferible, o sea, qué sabor de boca tiene un jugador, o sea, cuando te despiertas y dices, hoy ya soy transferible. Uf, es complicado eso, yo nunca he entendido eso de colocar a los jugadores con esa palabra, porque pienso que es muy fea para un jugador, porque sí, sí, es muy fea. Si un jugador, si un jugador se quiere ir o si lo quieres vender, búscale un equipo, pero no lo digas, no lo digas porque es como pasar a llevar al jugador o cambiar jugador por jugador, es una locura. Esas cosas no me gustan porque cada persona necesita un respeto y, como te digo, prefiero llamarlos de otra forma o hacer las cosas diferentes que sería mucho más bonito. Claro, por eso te lo preguntaba, porque me parece una etiqueta corta que te convierte en una tendencia o en una estadística o en un número únicamente y te arranca gran parte de tu humanidad. Y sé que el negocio del fútbol, pues, es frío, pero yo considero que como individuo despertarte y decir, puta, soy un tipo transferible, llevo toda mi vida. Soy un papel que lo están votando y alguien que si lo quieres recibir, entonces eso. No, y eso ha de generar dolor por más autoestima que tengas o más balance o seguridad que tengas. O sea, es como saber que cualquier persona puede quedarse con tu trabajo y que no eres tan importante. Mira, con todo respeto, mi Arthur, y en el mejor de los espíritus me sale del alma decirte esto. Yo creo que a veces evitar el fracaso, paradójicamente, es evitar las herramientas de aprendizaje para construir el éxito del mañana, ¿no? Y el éxito suele consistir en no claudicar, pero sí darse una tregua. Y los exitosos son aquellos a quienes les quiebras una pata y se recuperan, ¿no? O sea, les quiebras la otra y se vuelven a parar. Porque el fracaso puede ser subjetivo, ¿no? Es un sentimiento mal concebido. Ese sentimiento se instala en nuestra mente solo cuando nosotros se lo permitimos. Por eso es que el fracaso también podría llamarse inventario de experiencias. Considero que está permitido equivocarse. Tú te has equivocado, yo me he equivocado, todos se han equivocado. Pero hay que buscar a toda costa no repetir nuestros errores. Pero a pesar de estos errores, levantarnos, ¿no? Y no doblarnos ante el error y el rechazo. Y yo a veces me pongo a pensar en lo que sienten ustedes y en lo que sienten, por supuesto, aquellos que son notables en sus oficios. Y los entiendo porque yo también he chocado incontables veces con esta sensación de fracaso que parece imborrable a veces, ¿no? Y no me dejarás mentir. Supongo que a veces has pensado que todos tus esfuerzos han sido inútiles y luego terminas medio rendirte ante el desánimo. ¿Y crees que ya no vale la pena intentarlo ni una vez más? ¿De verdad o no, hermano? Sí, sí. Muchas veces, muchas veces. Desde que empecé acá en Europa, eso pasó muchas veces en mi carrera de casi decir ya quiero volver a mi casa, quiero volver a mi barrio, quiero volver a ser la misma persona antes. Pero claramente los sueños que tengo por delante eran mucho más grandes de las ganas de rendirme. Entonces ahí paraba un momento, pensaba y decía, no, no, tengo una familia, tengo mucha gente que ayudar, mucha gente que necesita de mi esfuerzo o de mi sacrificio. Y no me puedo rendir, tengo que volver a pararme, muchas veces me voy a volver a caer de nuevo, pero tengo tanta fuerza, tantos sueños por delante que no me voy a quedar en el camino. Después cuando ya estaban mis hijos, que tengo tres hijos, era imposible, era imposible. Ahora el 8-2, yo creo que fue uno de los resultados más fuertes de mi carrera, pero nada, tengo todavía muchas ganas, tengo varios sueños todavía por delante que no me permiten caerme. Claramente estas vacaciones fueron muy malas. Llevo casi dos semanas encerrado, pero tengo para seguir luchando y seguir ganando cosas por ahí. Eso, carajo. Así es, porque justo en estos momentos en donde tropezamos, es en donde tenemos que detenernos y volver a intentarlo con sabiduría y nuevas estrategias. No podemos quedar atemorizándonos con este miedo a un nuevo fracaso. Mira, yo sé, querido, que a veces evitamos esta sensación, pero el año que viene, como dices, volverás a tener la oportunidad seguramente y si hoy decides andar de forma más sabia, estoy seguro que vas a salir reformado de esto. Así que por favor, hermanito, no permitas que los comentarios de las redes sociales ni de la prensa deportiva, de verdad, acaben por hundirte en un hueco con sus críticas desmedidas. Podrás merecerlas, pero hay que aprender a ver a la gente no como es, sino como pudiera ser si hoy decidimos apoyarles de nuevo. Y le hablo también a todo el barcelonismo, ¿no? Ojalá y demuestren que son una familia y no una hinchada que cuando todo se va a pique se convierten en la Inquisición. Sino que los fans son los que tienen la capacidad de regresarle ahora a ustedes la esperanza y la fuerza que necesitan. O sea, volver a levantarles el corazón a sus jugadores. O sea, es el propio fanático el que tiene la capacidad de surcir estas heridas que ustedes mismos también son provocadores, ¿no? Pero carnal, no dejes, de verdad, que estos momentos te vayan a detener, por favor. No, no, tranquilo. Tengo mucha fuerza todavía. Tengo mucho sueño para rendirme. Y claro, claro que la gente tiene el derecho de criticarte, de alegarte a veces, pero la gente que va al estadio, la gente que te está apoyando siempre. Pero a mí los que más me reclaman o me dicen cosas son la gente de los equipos rivales que se enojan cuando yo hablo porque digo la verdad y a ellos les duele mucho. Entonces tratan de buscar el primer error para atacarme, pero ya está. Llevo 13, 14 años en Europa que ya sé cómo viene la... ¿Ya estás curtido? Sí, ya aprendí mucho. Piel de rinoceronte, piel de rinoceronte. Mientras que no se traiga el corazón de piedra. Ahí me tuve que hacer tatuaje para que no me quieran marcar la red. Oye, bueno, si tú vienes a México y ya tienes un carnal aquí, te llevo de paseo y a tu mujer igual y a tus chamacos igual. Oye, yo te he visto hablar, obviamente, maravillas de Messi y es obvio, ¿no? Es obvia nuestra admiración y respeto por él. Pero poniendo la vista en los jugadores emergentes, ¿hay para ti en las nuevas generaciones un jugador que te impresione o que te haga pensar que va a ser la próxima gran figura? Hay jugadores que tienen mucho talento, mucha calidad, pero que tengan lo que tiene Leo es muy difícil. Claramente, para mí, en mi forma de pensar, va a ser muy difícil que aparezca uno como él. Y eso que me he enfrentado a los mejores del mundo y Leo es muy difícil. O sea, el tipo es un fenómeno, entonces, en todos los sentidos, ¿no? No, en todos los sentidos. Es tremendo lo que hace, es tremendo lo que hace. Oye, ¿extrañas algo de aquel fútbol que vivías cuando eras niño? Extraño mi barrio, extraño el fútbol de mi barrio por la forma que se vivía, cómo se disfrutaba la gente, cómo disfrutaba el fútbol. Los futbolistas, cómo vivían el fútbol. Ahora se vive muy diferente. Sí, bueno, ahora la tecnología, ¿no? Ha empezado a impactar y a profundizarse mucho en el fútbol. ¿La ha mejorado la tecnología o la ha empeorado? O sea, ha empeorado el fútbol. Uf. Por ahora todavía sigue empeorando un poco el fútbol. Pero va a mejorar, con el barrio claramente tiene que mejorar. Aparte la gente tiene todo para revisar y para ver que no se cometan tantos errores. Las apuestas, ¿cómo ves ese fenómeno único? Ahora pueden aparecer hasta en las camisetas, ¿no? Los grandes equipos. O sea, ¿esto le hace bien al fútbol? No sé. Yo creo que cada equipo busca sus auspiciadores y si pagan lo que tienen que pagar bien por la marca. Mientras no ensucien el fútbol o no vayan cosas ilegales, claramente que todo es permitido. Oye, Artur, tras el tricampeonato con el Colo-Colo viene tu inclusión en la Selección Nacional de Chile, ¿no? Primero en la Sub-20 y después con la absoluta, con la que has ido a los mundiales y ganaste la Copa América dos veces. Tu brillante paso por la selección de tu país coincide con la llamada Generación Dorada, de la que sin duda obviamente formas parte. Se habla de un cambio de mentalidad en la selección como el gran motor de esos éxitos. ¿En qué consistió ese cambio que llevó a esa selección a lograr tales éxitos? Yo creo que es difícil, siempre toda la gente habla del cambio de mentalidad, el cambio de una persona, pero creo que esto se topó o se juntó una generación de mucho esfuerzo en Chile. Una Selección Sub-20 que empezó a formarse en Canadá, que había muchos jugadores que éramos de bajos recursos, que teníamos muchos sueños, mucha hambre de cambiar nuestras vidas, de ayudar a nuestras familias y de que también salieron con mucha calidad para jugar al fútbol. Entonces nos juntamos, nos preparamos, cada uno tenía muchas cosas diferentes a los jugadores en Chile, que vivían diferente, que hacían otras cosas, que el fútbol no era tan amado, no se tenía mucha confianza, no creían en sí mismos. Antes, cuando nosotros éramos niños, la selección salía a jugar afuera y lo más probable era que perdieran. Entonces ya iban con el resultado hecho. Nosotros no, nosotros nos juntamos y dijimos si nosotros nos concentramos, nos preparamos y hacemos lo que tenemos que hacer, esto lo podemos cambiar. Y en Canadá se dio, se dio que nos faltó así para ser campeón en el mundo, nos tocó una Argentina que tenía a los jugadores que todos juegan en Europa y nos dejó eliminados. Y después de esa parte nos tocó pasar a la selección adulta, que era una selección que venía de quedar fuera del mundial y que nadie creía. Y nosotros, con la personalidad de cada una mía, de Gary, de Alexi, de Mauricio Isla y más algunos jugadores que ya habían quedado que tenían mucho talento, tratamos de crecer, de creernos el cuento y de prepararnos bien. Que nosotros el fútbol, siempre ha sido bueno el fútbol chileno, pero nunca había tenido tantos jugadores juntos con mucha calidad y con tanta hambre de salir a comerse el mundo. Claro, no salían con el fracaso anticipado, sino salían ya con la victoria en la cabeza. O sea, realmente sí es un asunto de mentalidad, de empuje y de mucho esfuerzo, me imagino. ¿Qué le pasó a La Roja que no alcanzó a viajar a Rusia después de esos dos contundentes éxitos en América? Uf, fue súper complicado. Primero fue porque el cansancio de tanto tiempo de venir jugando todo, porque la selección llegó a un momento de que jugó Mundial, Copa América, Copa América, eliminatoria, no descansábamos bien siempre, después de cada campeonato teníamos muy pocas vacaciones. Entonces, en algún momento nos tenía que pasar la cuenta y nos pasó la cuenta en esa, después de la Copa Confederaciones. Tuvimos dos semanas y tuvimos que volver a los equipos y no encontramos el nivel de preparación para llegar de la mejor forma al partido contra Paraguay-Bolivia y después Ecuador-Brasil. ¿Cómo te sientes después de ese traspié a cara del Mundial 2022? Uf, eso fue súper duro. Fue un golpe de que nunca me imaginé. Yo desde que estaba ahí en la selección siempre tuve mucha confianza a los jugadores, a lo que hacíamos. Nos podíamos enfrentar a cualquier selección del mundo y los partidos eran de igual a igual. Y muchas veces le ganamos a las mejores selecciones del mundo, pero siempre mostrando una identidad. Y en esos cuatro partidos que nos dejaron fuera al Mundial no fue lo que habíamos trabajado por tanto tiempo. Entonces, el golpe fue muy duro. Estás entusiasmado, me imagino, con el Mundial del 2022, o sea, con las probabilidades y las posibilidades y las oportunidades. Sí, sí, ahora tengo mucha confianza, mucha fe en lo que puede pasar en esta clasificatoria, porque hay un cuerpo técnico increíble que nos va a ayudar a llegar a ese objetivo y porque están saliendo nuevos jugadores que vienen con mucha hambre, con la misma hambre que nosotros empezamos con esta selección. Ya, quisiera retroceder al 2007, cuando diste tu salto a Europa con el Bayern. Fueron temporadas de pocos premios, pero sin duda de mucho crecimiento como futbolista. Sí, sí, fueron, bueno, momentos increíbles. De verdad que pasé en un año, en un año de jugar muchos partidos, saltar a Alemania, a un país que es súper complicado de pasar de Colo-Colo a un equipo alemán, siendo uno el jugador más caro, llevarme ese peso, llevarme, no sé, los sueños a Alemania, de un país que el idioma físicamente era gigante, el idioma que hasta el día de hoy me cuesta, es complicado, pero se me dio así. Ese punto es muy interesante, platiqué con James Rodríguez y me decía lo complejo y lo complicado y lo frustrante que era para él no lograr explicarse, ni hablar, ni entender el idioma. Y luego habló de otro asunto que para muchos les pareció una trivialidad, a mí no me pareció una trivialidad, hablar del clima, de la frialdad del equipo y de la frialdad de la ciudad. ¿Te pasó algo similar? O sea, ¿esto te afectó? Sí, sí, me pasó muchas veces, más cuando llegué a los 19 años, cuando llegué a Alemania, el frío ahí en Leverkusen era terrible, era terrible. Yo creo que el primer mes o los dos primeros meses no salí de mi departamento, solo estaba tratando de adaptarme y con la nieve hasta el primer piso ocupado con nieve. Y eso es muy duro, eso varias veces pensé en volver y volver a jugar al fútbol chileno o buscar otra cosa, porque es muy complicado. Después llegaba al camarín, al vestuario y lo escuchaba hablar y parecía que estuvieran peleando todo y uno que con la alegría, con las ganas de compartir con los demás, era imposible. Claro, y luego sin hablar, ¿no? ¿Nadás te tocaba reírte de los chistes sin entenderlos? Sí, sí, miraba, me reía. Si me querían hablar mucho, pescaba mis cosas y me iban, los dejaba hablando solos. Ya después, ya el tercer año, yo creo que ellos aprendieron más español que yo alemán. Ah, sí, les enseñabas español. Les tuve que enseñar español para que hablaran conmigo. Al tiro, les decía, al tiro. Al tiro voy. Al tiro voy. Al tiro voy, cachal. Cachal, al tiro voy. Culiado, les decía. Culiado. O sea, culiado. Puta, cabrón, qué, qué, qué. A mí me gusta mucho Alemania, pero así me puedo imaginar que es una, es que es una ciudad que te da un choque cultural en la cara. Hay más siendo latino, por supuesto, ¿no? La forma en cómo se dirigen, la comida, este, los estructurados, por supuesto, que son. Y luego, luego de esa, de ese momento viene tu época dorada en el, en el calcio, ¿no? Con, con la Juventus, en los que, en los que no se hicieron, en los que no te faltaron éxitos, güey. Cuatro escudetos en las cuatro temporadas que jugaste, luego dos Supercopas y una Copa Italia. Sí, sí, fueron, esos cuatro años fueron espectaculares. Fue el crecimiento de mi carrera cuando me voy a Juventus, a una Juventus que venía super mal, fueron dos años que venían de salir séptimo y tomé ese desafío de, de, primero, de llegar a otro país tácticamente muy diferente a Alemania con jugadores de primer nivel y con un desafío de ganarme un puesto, de hacerme un nombre en Italia. Y gracias a Dios con trabajo, esfuerzo, lo logré, cuatro escudetos como tú dices, siendo uno de los jugadores importantes, hice muchos goles, así que eso se me marcó mucho, me, 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 y ya venías con cuarenta millones de euros, este, como el, como el jugador más caro, o sea, ya traías un, o sea, traías un, una racha de campeonato, me imagino que ha sido muy diferente o muy complejo adaptar tu estilo aguerrido al fútbol italiano, ¿no?, que es mucho más táctico o más, o más espeso. Sí, 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 era, igual, me traté de acostumbrar en Alemania a otro estilo de fútbol como, como el chileno, en Alemania era todo diferente y después ir, volver a Italia a otro fútbol súper diferente al alemán, creo que, costó mucho, costó mucho y se entrena mucho más en Italia y me tocó con Conte como entrenador que es una máquina como entrenador tácticamente el número uno, pero también a la hora de entrenar es muy fuerte, pero él venía con un sistema y después con trabajo y esfuerzo me metí en el sistema y él tuvo que cambiar un poco su ficha de juego. Claro, porque el fútbol italiano digamos que tiene muy poco espacio para la individualidad y la creación, pero en ti eso no sucedió, ¿a qué crees que se debió tu éxito en Turín? Yo creo que fue a la concentración, al trabajo, al entender lo que el entrenador quería y dónde yo podía sacar provecho a los demás equipos si hacía caso a lo que el entrenador me decía, porque ahí aprendí a jugar de volante de box to box como se dice, entonces marcaba mi área y podía llegar a marcar muchos goles, entonces esos cuatro años hice una cantidad de goles que no era muy común en un volante. Por supuesto, y luego te pimponean y te regresas a una segunda vuelta a Alemania. Sí, tenía una revancha con Alemania porque con Leverkusen no tuve la suerte de ser campeón, salimos dos veces segundo, perdimos la copa, es un equipo que no sé qué pasa que no puede ganar copa y teníamos un gran equipo pero no se logró, entonces me quedó la espinita y cuando se me dio la posibilidad de volver tuve que hablar con mi representante para que fuera adelante esa oportunidad y volver y ganar cosas y ya quedar tranquilo porque fue el país que más abrió la fuerza. Claro, y en el caso hipotético te quedas en España, te regresas a Alemania, a Italia, algún Emirato, ya Arturo, dime. Mira, yo lo que tengo pensado quiero jugar tres años más a buen nivel, peleando la Champions, ganando campeonato y después ya volver a Sudamérica a seguir mi carrera y en algún momento volver a Chile pero me siento físicamente muy bien para seguir peleando. Ya, de las tres grandes ligas del fútbol mundial en las que has estado, ¿cuál de ellas te ha gustado más? Es que es muy diferente, todo es muy diferente. Te podría decir aquí Barcelona por el idioma porque es una ciudad increíble, tiene de todo, playa, se come bien. Uf, que si se come bien, bro. Increíble. Pero Alemania también, Alemania también tenía sus cosas, era una tranquilidad increíble, la familia era muy, se podía disfrutar mucho, Italia tiene todo, es como Sudamérica, la gente es muy alegre, la gente es muy futbolera, entonces es muy difícil elegir una, tres, pero si tengo que elegir claramente mi Chile es lo mejor. Bien, de acuerdo. ¿Cómo percibes el fútbol chileno hoy? O sea, ahora que conoces la meca del fútbol o del balón, ¿qué le falta a la liga chilena para estar en el tope de América Latina? Falta mucho, falta mucho, quiero mucho a mi país, al fútbol, pero estamos muy atrasados en lo que niveles de competencia para competir con las mejores ligas, Brasil, Argentina, están muy sobre Chile. Oye, entonces sí quisieras retirarte en Chile, en el Colo-Colo. En el Colo-Colo, ese es mi equipo. Qué chulada. ¿Qué diferencia hay entre el Arturo Vidal que juega en los clubs de Europa y el que juega con la roja? ¿Por qué te he visto jugar con el 22, el 23, y luego el 8, representando a tu país? ¿Cuál es? No, es que mi número siempre ha sido el 23, siempre, yo desde que empecé elegí el 23, pero la selección, el número llega hasta el 22, entonces no se podía ocupar el 23, por eso decidí ocupar el 8. Ah, ok. O sea, no significan algo especial para ti esos números, o sea, los escoges tú. El 23, el 23 sí, es como la historia mía en el fútbol, cuando empecé a jugar fútbol en Colo-Colo, fue a los 15 años cuando empecé, y en mi serie, porque en el fútbol los cadetes son de 23 jugadores, 25 jugadores, entonces, en ese tiempo en la sub-15 yo no jugaba mucho, era como el más apartado del equipo, el que no quería a nadie, y una vez yo en un equipo de 11 por lado y el único que iba afuera fui yo, eran 23 y que yo. Y de ahí viene. Entonces ese día, de ese día dije, si en algún momento llego a ser profesional, mi número tiene que ser 23. Y de ahí en adelante me empecé a preparar, a entrenar el doble, a hacer cosas que los demás no hacían, y me fui metiendo, me fui metiendo hasta ser profesional. Entonces de ahí en ese momento empecé a elegir la camiseta número 23. Qué bonita anécdota. Hablando de evolución, ¿hacia dónde crees que te lleve tu evolución futbolística? O sea, ¿en qué posición crees que te veremos jugando cada vez más? Mira, yo creo que en este, estos tres años, si Dios quiere, o hasta que ya tengo una edad de que ya sienta que no estoy físicamente tan bien, voy a ser de volante como juego, de defender mucho, de atacar, de llegar al gol. Esa es mi posición. En el futuro igual claramente no tendré la misma fuerza, la misma gana. Capaz que mi posición cambie un poco a central, que me gusta mucho, pero todavía tengo mucha energía para jugar atrás. No, parece que llevas dos pilas cargadas de celular en las bolsas, brother. O sea, no te veo cansarte nunca. Hay algo que me gusta de ti y es la forma en que siempre te has expresado sobre tu madre y por tu propio testimonio. Sé que tienes orígenes humildes y que eres muy consciente de los sacrificios que tu madre hizo para que tu familia no le faltara nada y que fue difícil y que hubo ciertas épocas complejas detrás de este éxito que tienes tú y que tuviste que superar muchos obstáculos y esta capacidad tuya de reconocer y agradecer lo bueno y las oportunidades que te ayudó tu madre ¿qué es lo que más recuerdas de aquellos tiempos duros, Arturo? Sí, sí, mi mamá cuando mi mamá es todo para mí es mi pilar estoy contigo y hablar sí, sí claramente te podría hablar mil cosas que pasaron desde los cinco años cuando mi padre se fue de la casa mi mamá ya tomó la rienda de la casa y lo que hizo para que nosotros no nos faltara nada para que para que cada uno tuviera su estudio para que pudiéramos tener el comer del día a día creo que se ganó todo mi respeto es más que un hombre mi mamá entonces de verdad que por eso digo es una guerrera de ella yo aprendo todos los días y cada vez que como digo me caigo me tengo que levantar si mi madre pudo sola con cinco hijos sin tener nada ¿cómo no me voy a levantar? yo que gracias a Dios tengo casi todo claro tuviste al mejor papá gracias mamá sí más que gracias más que gracias creo que sí, sí nunca voy a terminar de agradecerle a mi mamá todo lo que hizo comparto eso contigo mi madre también es mi es mi superhéroe bro totalmente y también sacó adelante a otros son puros son puros hombres o tienes o tienes este hermanas no somos somos dos hermanos por parte por mi mamá y tres hermanas y tengo un hermano por parte de papá que también mi mamá en algún momento lo crió porque él se vino a vivir con nosotros o sea también le echó bolas al al paquete al paquete todavía tenía fuerza para seguir cuidando a niños ¿ya has hablado con ella últimamente? sí siempre siempre estoy hablando con ella mucho tiempo pasa acá conmigo después va a Chile disfruta pero ahora está está disfrutando la vida creo que trabajó mucho trabajó por un trabajó por 10 mamás claro si le pongo le pongo a sacar la edad por todo el trabajo que hizo debería tener 300 años te regaña todavía te regaña todavía sí sí mucho la respeto mucho y siempre está ahí cuando pasa algo cuando la gente te critica o cosas así está siempre ahí apoyando o cosas así ¿cómo defines tu relación con la familia hoy? o sea ¿qué es la familia para Arturo Vidal? mi familia es todo es todo mis hijos mi novia mi madre mis hermanos mis amigos creo que son todos son el círculo que me da fuerza para luchar o para salir adelante cuando me caigo o cuando pasa algo bueno están conmigo siempre ¿recuerdas algo de aquellos días de la comuna de Santiago que te propone nostalgia? o sea que que te traiga siempre a la mente decir puta cabrón mi barrio la tienda de tal lugar la comida de tal lugar sí, sí siempre siempre yo siempre pongo por delante mi barrio el sacrificio la tierra la cancha de tierra mis amigos claramente ha crecido mucho mi población ahora ya tiene pasto sintético siempre voy siempre estoy ahí pero nunca me olvido de donde vengo creo que esas son las cosas que me tienen con los pies en la tierra ¿vas seguido a San Joaquín? sí, muchas veces ahí tengo un equipo de barrio que es Rodolindo Román que sí, sí, sí ahora ya está casi metiéndose al profesionalismo y claramente voy siempre qué belleza el estadio de la zona lleva tu nombre ¿no? o sea eso no es un privilegio del que gozan muchos deportistas activos ¿cómo fue eso? cuéntame un poquito me parece increíble sí, sí ahí en San Joaquín el alcalde un día me llama y me dice que tiene que tiene muchas ganas de colocarle al estadio el nombre mío por por todo lo que he hecho y porque nací ahí en la comuna creo que ellos querían como darme un reconocimiento y le pusieron el nombre al estadio de San Joaquín eso está hermoso hermano oye hay una historia que a lo mejor has contado mucho pero hay personas que probablemente en esta comunidad no la conocen ¿qué pasó entre tú y tu maestra de octavo grado a la que le dejaste un mensaje que decía dile al profe que voy a ser un grande ¿es cierto eso? sí, sí sí, sí fue verdad que igual yo nunca en el estudio fue muy bueno siempre me gustó jugar al fútbol más que estudiar pasé nunca repetí pero pero siempre me costó en el colegio y él siempre me como que me criticaba que me esforzara más que estudiara más pero lo mío era el fútbol entonces él nunca pensó que podía llegar tan lejos y un día cuando me voy del colegio le dejo la carta que en el futuro se acordarán de mí que llegaré a ser alguien importante en el fútbol en Chile tienes que ir de nuevo con el profe y nada es dejarle una que diga te lo dije ¿no? sí yo creo que yo creo que todo este tiempo hasta que fui profesional nunca nadie pensó que podía llegar tan lejos bueno a veces a veces nuestros nuestros sueños son tan grandes que se los contamos a mentes pequeñas sí sí puede ser si tus sueños son muy grandes no se los cuentes a mentes pequeñas querido ¿a dónde te fuiste al salir de esa escuela? o sea esa promocion se hizo verdad brother o sea cuando te fuiste ¿a dónde te fuiste? no de ese momento ya cuando ya ahí Colo Colo nos buscó un colegio para estar con los compañeros y no tener problemas con la hora de entrenamiento nos cambiamos al Cisterna a un colegio Cisterna que se llama y después nos cambiamos a otro colegio que ya era más de ayudar en los estudios pero pasar más tiempo en los entrenamientos Arturo ¿de dónde viene esta seguridad y convicción que tienes? o sea ¿de dónde viene? ¿a quién se la aprendiste? ¿a quién le sacaste esta garra esta firmeza? a mi madre yo se la aprendí todo se la aprendí a mi madre ya de ella sacó la fuerza de eso de ella que en la mañana cuando no teníamos nada salía a trabajar limpiaba 10 casas al día y volvía y nos tenía para comer y nos decías yo puedo estar con usted no le va a faltar nunca nada y yo la miraba y decía pero ¿cómo puede decir eso si no tiene trabajo? llega a destruir en la noche y al otro día sale con tanta fuerza creo que de ahí viene mi personalidad y mi forma de pensar y de creer que todo se puede y de mantenerte porque mantenerla es complejo o sea tenerla es una cosa pero luego mantenerla a pesar por supuesto de los retos que aparecen no te puedo imaginar en el club rodelino Román o sea ahí en tu comuna o sea estoy tratando como de como de imaginarte ¿quién te entrenaba? ¿cuánto tiempo le dedicabas al fútbol? ¿cuánto te queda de aquel niño? yo creo no es lo mismo yo siempre claro tenía la cancha vivía ahí jugaba todo el día pero ya cuando cuando me meto a Colo Colo ya hay algo más profesional entrenaba en Colo Colo y después entrenaba en las tardes lo mismo hago en este momento entreno en Barcelona y en las tardes hago mi entrenamiento para estar siempre bien pero mi mentalidad nunca ha cambiado nunca he dejado mi barrio tengo un partido que se hace todos los años en la cancha de donde yo nací que es la última pichanga del año y voy como cualquier otro a compartir con mis amigos está increíble eso está poca madre quisiera que todos los que están escuchando y viendo este videopodcast hagan el balance el equilibrio entre lo que han escuchado de Arturo y de lo que está diciendo Arturo ¿cómo manejas las consecuencias del éxito Arturo y la fama? o sea tener siempre a los periodistas de cerca y luego los fanáticos y la exposición en los medios o sea ¿cómo defines tu relación con los diarios y los periódicos? uff prefiero no hablar de ese tema porque no yo yo claramente a mí he hecho cosas he cometido errores pero siempre me han querido dejar más mal de lo de lo que merezco bueno esto es un espacio para para hacer para ser tú bro yo no soy ni cronista deportivo ni estoy aquí para justificarte o oficiarte ¿no? sí sí han sido duros yo creo que por donde por todo lo que he hecho en donde estoy claramente a ellos les sirve mucho más de criticarme a mí que criticar a otra persona entonces trato de no de no de no pescar mucho eso pero claramente duele cuando cuando te quieren hacer mucho daño o gente que no sabe ni ni lo que uno hace para estar donde estoy yo te critiquen pero por eso me gusta estar siempre con mi gente con la gente que me conoce cómo soy yo qué es lo que hago para estar donde estoy y no tomar en cuenta las críticas de la imagen suele ser alguien que siempre tratan de meter en un molde pero tú siempre se los rompes siempre siempre ha sido así o sea siempre ha sido así de confrontativo y con este espíritu rebelde siempre sí sí yo creo que más que rebelde soy real soy una persona real que voy de frente yo no escondo mi forma de ser por una cámara o por salir en el periódico yo siempre he sido igual con prensa o sin prensa en cancha o no en cancha yo en mi barrio soy igual como soy en cualquier lado cometo errores como todas las personas no escondo lo que soy cuando hay una cámara o una cámara que te pueda decir realmente la persona que eres que te saca de quicio o sea que logra sacarte de quicio o sea que si digas esto no lo tolero eso no lo tolero que la gente quiera ser diferente cuando hay cámara o cuando necesitan que un periodista los ayude ¿me entiendes? ya que cuando no hay cámara son personas que nadie los quiere y cuando hay cámara son son diferentes son los más alegres posibles son gente falsa yo soy muy real y esa gente no me gusta claro la hipocresía ¿no? la hipocresía la hipocresía oye leíste lo que escribió Cheline sobre ti en su en su biografía sí sí ¿qué opinión te merece? no lo dije lo dije la otra vez que no me parece bien lo que dice él por vender un libro o no sé tener más fama creo que hay gente que tiene hay gente que tiene mucha mucha boca de espalda pero pocos huevos de frente sí sí esa gente del leal que no que no van conmigo claramente son cosas que pasan en un en un círculo que que vivimos los futbolistas y claramente tenemos tenemos derecho a hacer cosas y y y cuando tenemos que comportar lo comportamos y cuando tenemos que disfrutar lo disfrutamos como todas las personas claro y creo que él rompió un código al al hablar de mí así como lo hizo yo se lo dije sí le mandé un mensaje hablamos y y él me pidió disculpas pero eso no no se debe hacer bueno el perdón es la reconciliación con nuestra propia libertad y perdonar es de gente chingona Artur es de gente sofisticada y elevada porque es un es un regalo es un regalo propio este la venganza nunca ha sido un buen lugar ni el rencor por supuesto no suelen salir cosas buenas de ahí y qué bueno que te pidió disculpas y qué bueno que lo confrontaste o sea porque creo que luego las relaciones pueden crecer pueden madurar a un espacio todavía más profundo si existe por supuesto la madurez y la sabiduría para llegar a ese lugar tengo la necesidad de preguntarte acerca de Bravo han dado han dado algún paso tú o él para solucionar estas diferencias que se han creado o te parecen ya irreconciliables al día de hoy te puse incómodo discúlpame si me quieres responder adelante y si no esto me lo han preguntado siempre yo como te digo yo soy una persona real yo los códigos los conozco respeto a mis compañeros y más allá yo no no comparto cuando cuando los triunfos están somos tus amigos y cuando se pierde se pierde la amistad la lealtad y eso es lo que no comparto y claramente después hemos tenido últimamente hemos estado en la selección pero amigos no vamos a ser nunca más pero compañeros defender la selección lo vamos a hacer del máximo de nuestra fuerza pero crees Artur que la Roja está lista para el premundial sin haberse sanado todas estas heridas sí yo creo que sí yo creo que sí claramente él va a ser lo máximo por la selección y yo también voy a dar el máximo claramente como te digo en el fútbol no siempre todo el mundo son amigos claro no uno puede ser colega y trabajador y de hecho a veces a veces es interesante las relaciones con tus adversarios porque no creo que sean enemigos sino con tus adversarios suelen ser las más reales suelen ser las más profundas porque luego uno tiene amigos y realmente no son amigos porque les empiezas a llevar la contraria y de repente dejan de ser amigos en realidad entonces nada más tenías porristas ¿han hablado algo de esto con el profe Rueda sobre este tema? siempre lo hemos hablado desde que él llegó lo hablamos para solucionarlo hice mi parte y ya después pasó lo que tenía que pasar y las cosas quedaron así pero como te digo no tengo ni un problema yo estoy al 100% con la selección y cada vez que me llame el profe estaré ahí disponible para ayudar y dar el máximo de mis capacidades para que la selección le vaya bien eres un buen muchacho men estoy seguro que tendrás la inteligencia y la madurez suficiente como para sobreponerte a eso pasemos otro tema además del éxito que has tenido en las canchas para dirigirnos un poco hacia el final de nuestra charla tienes más de 13 millones de seguidores en Instagram ¿cómo manejas tus redes? ¿las operas tú o tienes un equipo? no, no las manejo yo las manejo yo y a veces cuando tengo que subir alguna propaganda cosas así me ayudan un poco pero casi siempre las tengo yo en mi celular y estoy muy pendiente buenísimo ¿qué tan importante consideras que son las redes sociales hoy por hoy para un futbolista en la actualidad? yo creo que son muy importantes porque las redes sociales ahora están mandando el mundo y la gente que te sigue es porque quiere saber un poco más de tus cosas y si está esta posibilidad uno tiene que ser agradecido con la gente con el cariño y ir mostrándole la vida de uno y cómo uno se prepara en el fútbol en la vida para disfrutar al máximo ¿cómo logras manejar con tus familiares esta delgada línea entre lo público y lo privado? igual no igual no es tan todo lo que muestro no es lo privado sino que muestro algunas cosas con mucho respeto pero que la gente le gustaría saber sí bueno pero tu hijo Alonso es un youtuber no tiene millones de vistas ¿cómo te sientes con esa situación? bien sí Alonso le gusta mucho la tecnología es youtuber le gusta subir videos está en la edad de aprender de explorar muchas cosas así que yo lo trato de apoyar claramente cuidándolo mucho pero lo dejo también que sea libre y que disfrute las redes sociales bueno para los que nos están viendo o escuchando vayan a visitar las redes sociales de Alonso por favor el hijo de Arturo Monito Vidal Monito Vidal vayan a verlo y llénenlo por favor de amor y cariño oye vi que tu hija también está enfocada en convertirse en deportista de alto rendimiento eso está bueno ¿no? sí el otro día claro mi hija siempre siempre tiene mucha mucha energía para jugar todo el día quiere jugar y a mí ya cada vez me cuesta más seguirle el ritmo el otro día salimos a caminar y y me dijo papá corramos un poco y justo andábamos en los cerros entonces yo dije ya hija vamos corramos un poco pero la subida si no puede más me avisa ya ya papá así te dijo o sea este cámara nos vemos cámara y tiene 6 años yo dije va a llegar va a llegar ahí va a correr un poco y va a parar no paró en media hora corriendo oye tu novia tu novia sale con ustedes a correr o no 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 ella no seguía en casa ella seguía en casa ella salió con mis hijos pero ella entrena mi novia entrena mucho en el gimnasio todos los días dos horas entrenando se mata dos horas y ya dos horas a qué se a qué a qué se dedica ella eh le gusta el el fitness le gusta entrenarse le gusta prepararse es colombiana hace poquito hace poquito la empecé a seguir este y súper súper linda la verdad colombiana ¿no? ¿de qué parte de Colombia es? sí de Cali ahora vive en Cali uff pero vale caleña sí pero entrena entrena matar sí me puedo me puedo imaginar Artur ¿en algún momento te has planteado la idea de ser director técnico en un futuro o comentarista? sí sí tengo el planeado si Dios quiere todo sale como tengo pensado tengo muchas ganas de ser entrenador cuando me retire sí y si no ser preparador de caballos te encantan los caballos carrera te encantan los caballos sí sí me encantan tengo muchos caballos en Chile y en Estados Unidos así que ¿y qué montas? ¿montas una vez a la semana? no no yo acá no monto pero los sigo mucho son de carrera son más peligrosos son de carrera ok 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 qué interesante ¿y ese gusto de dónde te salió? viene de chico no sé mi tío tenía un caballo de feria y me gustaba mucho el olor me gustaba verlo me gustan mucho los animales entonces se me se me pegó esa esa de los caballos cuando los conocí fui un día al club hípico y de ahí no salí nunca más hasta el día de hoy son hermosos hay algo muy interesante en la equinoterapia de hecho el caballo el caballo se acerca a ti no te puedes acercar tú a él y es muy interesante la relación de la confianza que uno tiene que construir con un animal con la con la sensibilidad que tienen los los caballos habrán pasado yo creo que cinco o seis años que me tocó ir a una clase de equinoterapia y es brutalmente interesante yo montaba de chico fíjate montaba de chico los caballos y a los siete años me caí de un caballo el caballo me cayó encima y me rompió el coxis y nunca se me va a olvidar mi madre que en lugar de dejarme irme rápido después de que se cayó el caballo encima de mí me subió inmediatamente el caballo y me empujó a no tenerle miedo al caballo al caballo y durante muchos durante muchos años he tenido un gusto por los caballos pero ya no he penetrado y ahora que tú me lo mencionas me hace me hace recordarme este todo todo esto bueno me estoy me estoy dirigiendo hacia el final tengo unas cuantas unas cuantas preguntas este más me gustaría hacerte una pregunta acerca de si ya viste la serie del presidente sobre el FIFA Gate no 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 lo has visto de Sergio Jadwe Bela o sea el fútbol es uno de los shows más grandes del mundo y ya sabemos que se mueve muchísimo dinero y yo creo que de ahí que los sueldos sean tan altos pero Bela está muy interesante y digo obviamente como chileno te tocó vivir esa 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 historia de cerca esa historia sí pero me tocó me tocó ese presidente pero nosotros nos tocó también ganar sí no 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 me queda me queda clarísimo oye en aquel en aquel momento cuando tuviste el el accidente se dijeron muchísimas muchísimas cosas de todo lo que dijo San Pauli que si es cierto y que no es cierto o sea aquello que te exigió de que pidieras disculpas en una rueda de prensa y que tú te alteraste eso es cierto o no es cierto no 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 es cierto totalmente no no sí sí todo mentira eso yo pedí permiso para pedir disculpas por lo que había hecho porque no quería salir de la sección quería estar porque tenía mucha chance de ganar esa copa y gracias a Dios se dio pero fue fue de mi parte haber pedido disculpas y claramente yo tuve la conversación con San Pauli y le agradecí también de que no me sacó el equipo ya ¿quién ha aportado más a La Roja Bielsa o San Pauli? San Pauli claramente ¿ah sí? órale dime algo Bielsa está tan loco como dice no es un entrenador distinto a los demás claramente sabe mucho de fútbol de trabajo de sabe sabe de fútbol pero pero tiene otras cosas que a mí no me gustan como como los otros entrenadores que he tenido que te llegan a ti de confianza de 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 alegría o de otras cosas que que Bielsa no 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 te llega pero en mi forma de pensar capaz que a otros jugadores sí les llega y es diferente entiendo perfecto te voy a hacer unas preguntas ya ¿cuál es el mejor vino chileno? ¿te gusta el vino chileno? no tomo vino no muy poco no sé mucho de vino uff pensé que tú me ibas a poder recomendar alguno es que yo soy fanático pero cualquier vino chileno es bueno así que oye ¿tienes algún personaje favorito de Condorito? ¿te gusta Condorito? un poco no veo mucho Condorito no el Chavo el Chavo del Ocho el Chavo del Ocho sí es lo máximo el Chavo del Ocho es el capo ¿no? es el capo el Chavo del Ocho la verdad es que sí hasta el día de hoy paso viendo todos los días a mi novia le gusta yo también soy fanático del Chavo oye ¿te gusta la música de Violeta Parra o Víctor Jara? ¿qué música ¿qué música te gusta? ¿tienes algún grupo chileno? sí no soy diferente me gusta la cumbia me gusta el reggaetón me gusta el tra la música chilena sí sí la de Américo Noche Bruja Américo Américo es un tipazo bueno hay buenas bandas Moral Distraída los Prisioneros los Bunkers los Tres Chancho en Piedra los Vázquez Chancho en Piedra sí Santa Feria es muy bueno Cami Mon Laferta hay muy buena música chilena la verdad hay muy buena música chilena interesante te gusta la cumbia y el reggaetón entonces el trap sí sí el trap ¿perreas hasta abajo? sí ahí algo le echas le echas le echas bolas si juegas FIFA en el Play ¿con qué equipo juegas y a qué jugador escoge? no juego en el Barcelona y te escoges a ti cabrón claro a vida oye tapa favorita tapa favorita tu comida favorita de Barcelona o sea tu la paella muy buena acá la paella increíble no y ahí tienes ahí tienes a los a los hermanos Roca también que tienen unos restaurantes espectaculares oye ¿alguna vez fuiste víctima del racismo? no no ¿nunca has sido víctima de racismo? no no ¿el regalo más extravagante que has recibido? no 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 te estás haciendo pato Arturo te estás haciendo te 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 acordaste y te estás haciendo pato güey está bien te voy a dar chance de que no lo respondas ¿hay algún talento que te frustre no tener y que te gustaría tener? talento a ver no cantar me gustaría cantar cantar trap no cantar ser rapero rapiar 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 ¿profesas alguna religión Artur? no no soy católico no ok ok buenísimo ¿alguna vez te sacaron tarjeta roja en una cita amorosa? creo que no creo que no pero he tenido poco tiempo expulsado cabrón expulsado el mejor el mejor piropo que te han dicho no sé cuál será me gusta papacito me gusta ¿cuánto termina por facturar un futbolista como tú en su carrera querido? no sé ojalá sea mucho espero que sea mucho cuando me retire buenísimo hermano ha sido me lo he gozado muchísimo me lo he gozado muchísimo gracias de verdad por tu genuinidad gracias por responder de forma tan tan real eres un eres un buen muchacho este muchas gracias de verdad muchas gracias este gracias por compartir ahí conmigo también en las redes sociales por haber aceptado esta charla quisiera invitar a todos los que están escuchando y viendo este video que se den la oportunidad de utilizar los zapatos y de ponerse en los pies de Arturo aunque esto no es un espacio ni para justificar ni para enjuiciar sino un espacio neutro siempre sería interesante para nosotros comprender que aquello que no entendemos puede hacernos cambiar de opinión y hacer cambiarnos de opinión nos puede llevar hacia la sabiduría me despido con esta pregunta que es una pregunta que le hago a todos mis invitados ¿qué va a decir tu epitafio? ¿qué va a decir tu tumba? ¿qué quieres que diga tu tumba cuando te mueras? que le gané a la vida que le ganaste a la vida que Vidal le ganó a la vida mira buena 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 paradoja por supuesto déjale una pregunta a mi siguiente invitado por favor la que quieras la más profunda la más absurda no te puedo decir quién es porque eso es lo eso es lo interesante ¿qué pregunta? a ver no sé ayuda yo soy revalo la pregunta la pregunta que quieras brother la pregunta que quieras puede ser este tu cantante favorito tu comida favorita este eso no cabrón no te la estoy dando yo bueno no sé tu equipo favorito dale dale o su posición sexual favorita la que quieras dale voy a tirar voy a tirar esa mi querísimo Arthur tu futbolista favorito su futbolista favorito dale esa esa es la que esa es la que voy a a tirar bueno hermano de verdad te agradezco te agradezco mucho el tiempo el espacio de esta charla te hago llegar un fortísimo abrazo mándale un un saludo y un abrazo a la polola o sea a su novia este también a sus chamaquitos que no tengo el gusto si voy por por Barcelona por allá nos encontramos nos echamos una cañita una tapita este platicamos platicamos acerca de la vida y si vienes a México también tienes aquí este tu casa escríbele a Castillo le voy a escribir para decirle que ya te convenza de que te vengas a México y si no nos vemos en el éxito pues nos vemos en el eterno hermano fortísimo abrazo que Dios te bendiga mucho igualmente cuídate gracias hermanito bye bye bueno queridos muchísimas gracias a todos los que formaron parte de de esta charla ahí tienen un tipo que se ha esforzado que le ha echado muchas bolas durante toda su carrera futbolística y bueno gracias gracias a todos ustedes sin quebrantales por formar parte también de este bello proyecto por ayudarme a enviar estos mensajes y que sea de servicio y de valor para cada uno de ustedes y me despido como siempre diciéndoles si no nos vemos en el éxito nos vemos en lo eterno que Dios les bendiga gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.